¡Suscríbete al canal! Bienvenido a esta fiesta, venga que la noche está buena Pues mira, la temperatura es un temazo La temperatura me abre muchas puertas Me lleva a cantar enfrente de otro público Que sigue el reggaetón, pero que son amantes de la música Entonces la temperatura es la que le debo mucho Los medios me han apoyado increíblemente Wisin hace el remix del tema Hacemos 23 fechas en Europa gracias al tema de la temperatura De verdad que muchas cosas bonitas pasaron con ese tema Pues mira, el amante, el musicólogo Estaba buscando una colaboración nueva para el disco de Yankee De un artista nuevo que estuviera sonando Porque Yankee se caracteriza por los talentos que están subiendo Darle la mano, darle la oportunidad Entonces en ese momento estaba Farruko, estaba Iori, estaba Jay Álvarez Y me muestran el ritmo Estoy yo con Persa, que era uno de los artistas Que es uno de los artistas de nosotros que está en prisión Que es un artista que relata lo que es el hip hop Que es un artista de bien calle Que estaba en ese estudio en ese momento Y empezamos a trabajar en el coro Grabamos el coro y grabamos un gancho Y cuando Yankee lo escuchó se volvió loco Se volvió loco con el tema Y el tema no se le hizo mucha fuerza El tema se le hizo solamente un video Y el tema tiene más de 130 millones de views en YouTube Mira, quiero olvidarles la línea poderosa de Jay Álvarez Cuando escuchas el tema tú dices Espérate, ese es Jay Álvarez ¿Me entiendes? Es un tema que habla de este ser humano De esta persona que trata mal a su pareja Y entonces se da cuenta cuando la pierde Que pierde un diamante, ¿me entiendes? Que era un diamante sin pulir Y entonces lo pierde Y termina él quejándose Bebiendo, quiere beber Quiere el beber para olvidar Y entonces dentro del video Tenemos un mensaje Bien peculiar Que él no es Él no testear mientras está guiando Entonces cuando él la está testeando Ella pierde el control del volante Y al final del video ¿Me entiendes? Tiene un accidente Entonces llevamos dos mensajes Que es que tienes que cuidar a tu pareja Para que no te pase eso Y que no te estés mientras estás guiando Es un super video Les va a encantar La película con Coscullera es como un renacimiento De un junte que no se hizo En el momento indicado Entonces quise demostrarle al público Que el junte de Coscullera y Jay Álvarez funcionaba Porque funcionó en un momento dado Pero no se comercializó Porque mi nombre no estaba Como está ahora Lo mismo de Coscullera también Ahora cuando hacemos este junte Lo trabajamos Lo hacemos video Es un tema que a la gente le gusta Es un tema que Mucha gente de la emisora dijeron No, pero que es Coscullera Y es muy underground Ese tema no lo vamos a sonar Y le demostramos al público Y a los programadores Con todo respeto Todos los programadores de la emisora Que respetan su ideología Pero la calle tiene un potencial increíble Y más dentro de nuestra música Y es un tema que ya lo cantan a coro En muchos países Creo que 36 grados Están en los colores Otro nivel De la manera que están trabajando De una manera impecable Las historias que están llevando Las ideas Ellos escuchan el tema Y llevan el video a otro nivel Que dejan a la gente Ahí pendiente del video Lo hicieron con la película Un junte que hice con Coscullera Que tiene más de 10 millones de views Hicimos un cortometraje increíble Y desde ese día Quedé enamorado Con el trabajo de ellos Y hasta el sol de hoy Estamos trabajando Ando con uno De los trabajadores de ellos Que está 24 horas conmigo Que 36 grados Van a ver mucho trabajo Con Jay Álvarez Y la gente 36 grados Y ese booty que mata Y tu aroma que me arrebata Y ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Es un cuerpo que me arrebata Y ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando A todos mis fanáticos fieles Me pueden seguir en Jay Álvarez Flow En Twitter Jay Álvarez Oficial En Instagram Y Jay Álvarez Flow Oficial En Facebook Así que También pueden chequear Mis videos en la cima TV Pueden chequear La cima world.com La gente que está matando En la ropa Y Jay Álvarez Music.com Para que se pongan Al día de todo Lo que es Jay Álvarez Rock Wild On top of the world Music Tú sabes cómo es esto Directamente De la fábrica de dulce El Palin C Dímelo Javis Elia El meco de us Esto es un palo Detrás del otro Rock Wild On top of the world ¿Qué es lo que es Jay Álvarez?